¡Ya volvemos con... ¡Nichu! ¡Párate para un especial! ¡Hombre! ¡Pagado! ¡Aborrotado! ¡Congestionado! ¡Saturado! ¡Apestado! ¡Empalagado! ¡Explotado! ¡Ya en este tipo de episodios nuevos de... ¡Los Pingüinos de Malagasar y Sobre Ponca! ¡Próximo sábado! ¡O no explique novios! ¡Más allá de los límites! ¡Solo en Nickelodeon! ¡Qué ocurre! ¡Los Pingüinos de Madagascar! ¡Los Pingüinos de Madagascar! ¡Uf! 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 ¡Pingüinos de Madagascar! Hoy, el piquelodio Ser la única chica en una familia de hombres trae consecuencias ¡Gracias! ¡Fuera! 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 Live with boys, nuevo episodio Hoy, el piquelodio Continuamos viendo ¡Nichu! Los padrinos mágicos en El Viejo y el Mar